Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este subprograma Perfiles ICB, en donde estaremos presentando, como siempre, el quehacer de docentes, maestros, investigadores y también de todos sus alumnos. Yo soy Antonio Muñoz Bernal y seré su anfitrión en este Perfiles ICB. En esta ocasión nos acompaña el doctor Jorge Alberto Pérez León, quien es investigador del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas. Viene a hablarnos sobre un evento mucho muy importante para este instituto. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Doctor, sabemos que está por iniciar el proceso ya de lo que es la Cátedra Patrimonial, muy importante. En este año, la Cátedra Patrimonial, doctor René Raúl Drucker Colín, tiene como invitado al doctor Rafael Loyola Díaz. Pero antes de que nos informes sobre esto, ¿nos podría decir en qué consiste una Cátedra Patrimonial? Una Cátedra Patrimonial es un evento que se organiza para establecer una institución de educación superior, como en este caso nuestra universidad, tratando de honrar la trayectoria académica de algún mexicano distinguido. En este caso, nosotros desde el año 2012, en el marco del Congreso Internacional de Ciencias del ICB, decidimos establecer esta Cátedra, que fue la primera del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, para honrar al doctor René Raúl Drucker Colín, que es un neurofisiólogo mexicano con una gran trayectoria y que además, y quizá lo más importante para nuestra universidad, tiene una gran historia, un gran historial como difusor y divulgador de la ciencia. De hecho, él ha sido premiado por diversos países, pero la distinción que yo considero más importante es que la UNESCO lo reconoció como el mejor divulgador de la ciencia en México. En el 2012 decidimos establecer una cátedra honrando precisamente su trayectoria y la aceptó muy gustosamente y desde ese año estamos celebrando el evento, a su vez honrando a académicos mexicanos distinguidos y que tengan en particular algún nexo con nuestra universidad. El año pasado, otorgamos esta cátedra al doctor Gustavo Aguilar, del CIAT de Hermosillo, Sonora, y este año decidimos honrar al doctor Rafael Loyola Díaz, que es director del Centro para el Cambio Global y Desarrollo del Sureste en Tabasco. Entonces, él va a venir a aceptar la cátedra y además va a establecer una serie de interacciones académicas tanto con profesores docentes de aquí del ICB como del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Es decir, no solamente va a ser para ICB o atiende también a profesores de ICSA. De ICSA. Sí, en este caso, si me permite abundar al respecto, el doctor Loyola Díaz tiene una trayectoria como sociólogo. Él estudió Sociología en la UNAM, después hizo un doctorado en Estudio de Civilizaciones en el Colegio de Estudios Superiores de París, Francia, y regresando a México ha sido investigador del Instituto de Ciencias Sociales en la UNAM. Así ha hecho, tiene una producción académica que versa fundamentalmente sobre la historia política de México del siglo XX. Entonces, desde ese punto de vista, su trabajo académico compete mucho a los historiadores. Entonces, por eso lo decimos vincular con el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Pero desde hace un par de años se le encargó o se le comendó la dirección del Centro para el Cambio Global y Desarrollo del Sureste. En Tabasco, este centro fundamentalmente realiza proyectos que tienen que ver con el manejo de recursos naturales, con el impacto sobre estos recursos naturales, acerca del impacto que tiene la actividad humana en estos recursos naturales, y sobre el mejor aprovechamiento de estos. Entonces, también por eso tiene una gran incidencia con nosotros, porque aquí tenemos carreras que precisamente versan sobre el manejo del ambiente, tanto en la carrera de Biología como en la carrera de Química, y seguramente también en las otras carreras de nuestro instituto va a ser muy interesante para ellos. ¿De alguna manera estaríamos hablando algo así como de desarrollo sustentable? Así es. Fundamentalmente, los proyectos que se desarrollan en el centro que él dirige son de desarrollo sustentable. Y en ese sentido, pensamos que tiene una gran incidencia sobre nuestros docentes, pero fundamentalmente, y quizá eso es lo más importante, por lo cual agradezco la invitación, también para los estudiantes de nuestras carreras. Pero no solamente, esto de desarrollo sustentable, no solamente tiene que ver con estudiantes, sino tiene que ver con toda la sociedad, ¿no? Porque de ello depende el que sigamos viviendo en este planeta, ¿no? Pues lo interesante de esta clase de estudios es que allí convergen diferentes disciplinas. Entonces, vamos a decirlo, por ejemplo, el químico tiene que ver con el impacto ambiental acerca de los elementos con los que contaminamos al planeta. El biólogo tiene que ver sobre cómo se pueden manejar los recursos, hacer una lista de los recursos y cómo pueden manejarse. El sociólogo tiene que hacer un trabajo de integración con la comunidad para saber cómo podemos organizar a la comunidad en ese mejor manejo de los recursos, y así sucesivamente. Entonces, en realidad, en particular este campo está siendo un campo en el que convergen muchas disciplinas que hasta antes estaban separadas. Es decir, ahora sí se está viendo esto como algo holístico, es decir, como el todo integrado, y cómo nosotros desde nuestra misma posición como individuos también influimos en esto, no solamente a nivel académico, ¿no? Sino yo, miembro de esta sociedad, yo, individuo, cualquiera que sea, también conformo parte de este problema, ¿no? Quizá uno de los tareas más importantes que tiene que realizar esta clase de estudios es precisamente ver cómo logramos hacer que la comunidad, que no es propiamente académica, pero que, pues por supuesto es igual de importante, pueda participar en esta clase de planes y de proyectos a futuro. Y en esta ocasión que viene el doctor Rafael Loyola Díaz, ¿en qué va a versar precisamente su cátedra patrimonial? Bueno, el evento consiste en, vamos a decirlo así, en varios eventos pequeños. Tenemos primero una charla de difusión sobre el Centro del Cambio Global y Desarrollo, aquí en ICB, el jueves 9 a las 9 de la mañana. Después en ICSA, el mismo jueves a la 1 de la tarde, vamos a tener una conferencia que va a dictar sobre la historia política de México de los 40. Y el viernes 10, en un acto solemne, presidido por la alta dirección, vamos a tener el otorgamiento de la cátedra por el señor rector, si hace favor de acompañarnos. Y después de eso, el doctor Loyola va a dar una conferencia sobre política científica en el país. ¿Y a este evento puede acudir, a estos eventos pueden acudir, no solamente académicos, estudiantes, público en general? Pues, sí, en concreto al respecto, y por eso quiero agradecerle una invitación, estos eventos están abiertos para toda la comunidad, no solo universitaria, sino de Juárez. Y me parece a mí que van a ser muy interesantes, exacto, no solamente para los docentes, estudiantes, sino también para la población en general. Entonces, por supuesto que está abierto a todo público, los promocionales respectivos están en la página de UACJ, también vamos a encontrar carteles y, por supuesto, gracias a su programa, se va a difundir más. Gracias a usted por haber venido. Pero, ¿y tiene algún costo, doctor? No, la entrada a cada uno de los eventos es completamente gratuita. ¿En todos los eventos? Sí, en todos los eventos gratuitos. ¿Y hay algún evento especial en el cual él presente algo para algún proyecto? Precisamente después de la ceremonia solemne del viernes, él va a dar una cátedra sobre lo que es la política científica en México, él va a hablar acerca de su experiencia en la gestión de políticas académicas y políticas científicas y de la incidencia que ha tenido tanto él como otros académicos en la conformación de lo que es el plan de desarrollo de ciencia y tecnología del país. Doctor, una pregunta. ¿Se toma en cuenta la política o la política toma en cuenta este tipo de investigaciones y estudios? La idea de que haya o de lo que llamamos como política científica es precisamente la incidencia de los académicos en la formación o en la elaboración de planes de desarrollo a nivel nacional, por supuesto, pero también a nivel, vamos a decir, local, regional y, por supuesto, estatal. Y, desde luego, sí, recomiendo la pregunta concretamente, sí, la opinión de los científicos y de los académicos es muy importante para conformar una política ya a nivel de alta dirección, de cuáles deben ser, vamos a decir, los planes académicos, los planes científicos a apoyar y en generar el desarrollo académico que debe seguir nuevamente una comunidad local, una comunidad regional y una comunidad estatal y, en este caso, una comunidad federal como es el país. Bueno, pues ya saben, amigos, los esperamos este próximo día 10 de octubre a las 11 de la mañana en el auditorio del G1 de ICB. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Gracias, gracias, también. Y vamos a un corte y enseguida regresamos. Esto es Perfiles ICB. Gracias.